¡Aparta tu fecha ya! 2019, Sonido Milenio, el espectáculo más impresionante de Atlanta. Audio, iluminación y video, Sonido Milenio, del señor José Suárez. Pregunta por los diferentes paquetes de promoción y aparta tu fecha ya. Todo esto puede ser parte de tu fiesta, la pista iluminada, los robot LED y el castillo, bodas, bautizos, quince años y todo tipo de eventos sociales. Y también ofrecemos el equipo de renta para bandas y grupos. Contamos con planta de luz propia, Sonido Milenio, 678-949-3934, el espectáculo número uno en Atlanta, Georgia. ¡Sí, señor! ¡Y nos vamos a ritmo de golpando, Seiga! 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 Candidato, él es el mejor Morena es el cambio de nuestra nación Yo con mi partido ando muy aguitado Porque siempre ponen a los peores gallos Por eso la gente ya no quiere el fin Y la veo difícil de que gane Estaríamos mejor con ya sabes quién Hay que sacar la mafia del poder Y es que el pueblo está cansado Ya no quieren PRIAN ¡Vamos con AMLO! ¡Vamos con AMLO! Hay que bailarla ¡Ajá! Son los guapagotes, mi primo De la senda norteña ¡Se llama el pistolero, primazo! ¡Juébalo! ¡Ajá! 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 Esta me gusta mi gente, San Luis Potosí, Santa Texas, Durango, Chihuahua Estado de México mi primo, Coahuila y Aguascalientes Y estos son los frijolotes, bailelos, bailelos Que ha habido a defender Y vengase mi chula, por la sendota, la senda norteña ¡Echele con playas! Y zapatele bonito, porque llegó, identidad, así nomás Y bailele primo ¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! Bailele, porque ahí viene el saborcito Con los saxofones alegres De identidad ¡Así nomás! Y nos vamos hasta San Luis Potosí ¡Pura identidad, oiga! ¡Así nomás! ¡Adiós! Y hasta le seguimos al ritmo de guapacos Muchachos, señores, jóvenes, amigos nuestros Vamos a seguir bailando y gozando Hoy no más Morena, tu cabalí, ay dime quién te lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Uno conjunto ayudante es pariente Morena, tu cabalí, ay dime quién te lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Tuve lugar para haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Y ha llegado el momento de saber quién baila mejor A ver las mujeres, vamos a hacer la rueda Los hombres, a ver, las mujeres en el centro de la rueda A ver, todas las mujeres, todas las mujeres en el centro de la rueda A ver, nada más las mujeres, solamente las mujeres Los hombres afuera, los hombres afuera A ver, ábranse los hombres, los hombres, los hombres Las mujeres, listos Vámonos recio mujeres Solo las mujeres, solo las mujeres A ver, vamos a ver Sí, sí La pantalla es de bonito Piso ¡Vámonos recio mujeres en el centro de la rueda 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 de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!